Hola a todos, este video es noticias por lo cual tendrá menos edición. A todos los que tenemos verificada nuestra página de Facebook con la insignia gris que es para empresas, nos ha llegado esta notificación, donde nos dice que desde el 29 de octubre del presente año serán retiradas todas las insignias gris, es decir, dejará de ser una página verificada. Bueno, debido a esto me he comunicado con el chat de ayuda de Facebook, el cual la persona que me atendió me dijo que en realidad no vamos a perder la verificación, sino será reemplazada por otra nueva forma, a pesar de que, bueno, en el mensaje de Facebook decía algo contrario. Y además que Facebook en la tarde o las horas siguientes lanzará un comunicado oficial en su blog y como mensaje a todos los que tenemos una insignia gris en nuestra página sobre estos cambios y la novedad de la nueva forma de verificación. Así que repito, la persona con la que me comuniqué de parte de Facebook dijo que no perderemos la verificación, sino esta va a cambiar y será reemplazada por una nueva forma. Lo que no sabemos es que si habrá otros nuevos requisitos, si es que, ¿cómo será esta nueva forma? Esto ya será, lo veremos en el comunicado que dé Facebook. Lo que sí, y lo hablaba en un video pasado, Facebook sí ha suspendido la opción de poder solicitar la insignia gris. En ese video, la ayuda de Facebook con la cual también me comuniqué, me decía que solo era eso, que era una suspensión momentánea. No decía nada de remover o que se iba a cambiar el aspecto. Bueno, ahora lo sabemos, que todo esto va a cambiar, así que nos tocará esperar. Para los que tienen la insignia azul, esta sí no ha cambiado nada, ni va a cambiar. Esto solo afecta a los que tenemos la insignia gris de páginas para empresas. Así que nos tocará esperar. Éxitos, y a ver qué pasa. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que te haya sido útil. Dejo otros videos que seguro te ayudarán. Gracias, y hasta la próxima. Chau.